¡Yeey! 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 Y aquí es... ...GOOSPLAYER, en un nuevo vídeo y estamos con... ¡TIMBAS! ¡Con Arténix y con VIKO! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo, chicos! He venido a hacer una venganza por todas las veces que os habéis reído de mí en algún momento de mi vida. ¡Hala! Eso es lo que le dice... ...el manso a la gansa, dice. ¡Venganza! Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Venganza! ¡Qué malos chistes! Venga, Timba, yo también me quiero vengar del Timba Por todo el chiste es malo que hay Vale, 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 vamos a hacer más cosas Yo no soy una gansa La falta de respeto abunda por aquí Venga, Timba, ponte aquí en el equipo verde Nosotros en el equipo rojo Todos en el rojo, todos en el rojo Todos en el rojo y el Timba en el verde ¿Estás listo? Vamos, vamos, vamos Ah, Timba ¿Te crees que te van a pasar todo esto solo, verdad? Venga, venga, venga Está lloviendo encima Espero que estés preparado Estamos bajo el mar Estamos bajo el mar, es verdad, mira ¡Hula! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Que se lo pasa! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Vatando, matando! ¡Ostras! ¿Cómo que por dónde es? No sabemos, no sabemos ¡Ahí, Timba! Por el agujerito ¡Uy, sí es por ahí! ¡Hala! ¡Hasta luego, Timba! ¡Hasta luego! ¡Que no lo has activado, tonto! ¡Pichito! 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 ¡Pichito me quiere matar! ¡Pichito me quiere matar! ¡Pichito! ¡Eh! ¡Que lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Pichito! ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a ser esto? Vale, vale, chicos, chicos No lo activen, no lo activen Si es Parkour, eso no va a pasar Venga, va, venga, Timba, venga, Timba ¡Vamos, Timba! ¡No te escapes! ¡Porque te he enfadado! ¡Me voy contigo, Timba! ¡Vamos, brojillo! ¡Ahora vamos a por Rius! ¡Venga! ¿A por mí? ¡Sí, vamos a por Rius! Bueno, venga, vale, va, vamos No, no, yo también voy con el pollo Ahora yo me pongo de malo y vais todos con el verde ¡Vale, vale, vale! Estoy listísimo, Timba ¡Aptad al botonense que nos lo vamos a pasar todas! ¡Liberanos, Timba, liberanos! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Yo no pienso pasar por aquí! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Es verdad, este mapa es el mapa de Azenis ¡Pero que yo no puedo pasar! ¡Que ya me ha puesto la trampa! ¡Pero! ¡Pasad vosotros! ¡Yo me quedo aquí! ¿Azenis pasa por el agua? ¡Pero yo no paso! ¿Por qué no? ¡No le gusta el agua! ¡Es un gato, Dios! ¡Pero que no voy a pasar! ¿No ves que está lleno de agua? Bueno, venga, pasa, que Timba te pone la trampa otra vez, va ¡Ah, claro, claro! ¡Claro, puedes pasar por la trampa! ¡Claro, claro, claro! ¡Quítame el agua, quítame el agua, quítamelo! ¡Claro, mira, ya está! ¡Ale, bien! ¡Ala, abajo! ¡No! ¡Esto no era! ¡Corre, tío, una provecha! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Por dónde es? Por aquí, por aquí, por aquí ¡Cuidado a los pinchitos! ¡Pinchitos, a los dueños! ¡No! ¡Pinchitos! ¡No! ¡Pinchitos! ¡No! ¡Que me matan! ¡Pinchitos, que viene, que viene ¡Pinchitos! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí, por el agujero! ¡Corre, mira el agujero! ¡Aún está el pinchito, que viene el pinchito! ¡Corre, pinchito! ¡Corre, corre! ¡Que me voy a morir! ¡Pinchitos, asquerosos! ¡Corre, corre! ¡Víctor! ¿Y esto para qué es? ¿Esto para pasar? ¿Para pasar? Sí, mira. ¡Una de las puertas mata! ¿Ah, sí? Pues... Creo que no, ¿eh? ¡Timba, no lo has pulsado! ¡No lo has pulsado! ¡Qué malo! ¡Vamos, Víctor, salta a tu primero! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Abríme la rienda! ¡Otra! ¡No, Víctor! ¡Eso, Dios! ¡He hecho una bien! ¡He hecho una bien! ¡No, pollo! ¡Vamos! ¡Hay un botón ahí delante! ¡Hay un botón! ¡Me voy a vengar! ¡Qué! ¡Que voy a comer! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A los tismas de verdad les gusta el pollo frito! ¡A los tismas de verdad les gusta el pollo frito! ¡Vale, vale, chicos! ¡A los pollos de verdad les gusta el pollo frito! ¡Sí, sí, ahora os reís, pero ahora os voy a pillar yo! ¡A la pillo yo! ¡Ah, pues se te debe hacer muy fácil! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué inútil! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Riu! ¡Sí, ya te he visto antes! ¿Por qué me dices sola? ¡Adiós! ¡Sí, adiós! ¡Venga, va! ¡Sí, vete, tinga, vete! ¡Pero liberanos, por favor! ¡Pero, Riu, sí, por favor! ¡Vale, espera, espera! ¡Ahora hacemos que Aserix vaya primero! ¡Pero, no! ¡Ojalá lo que te digo! ¡Prefiero pasar el agua que la lava, eh! ¡Creo que...! ¡A ver, pasa, pasa el agua! ¡Vera, vera! ¡Uuuh! 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 ¡Para pasar los pinchitos! ¡No, pinchitos, pinchitos! ¡Pescadito, pescadito! ¡Pescadito, pescadito! ¡Yo estoy de ahí de comer, pinchito! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Me lo puedo comer! ¡Una de las tres puertas es la buena! ¿Cuál será? Pues yo creo que la de... ¡El medio! ¡El medio! ¡No! ¡Se ha morido! ¡Es la de la derecha! ¡Hola, qué tal! ¡Ya hemos llegado! A ver, otra vez... Vale, mira, Timba, a ti te voy a dejar que te pases el parkour, ¿vale? Sí, sí, pásatelo. Sin pulsar. Y a Víctor, tú no, eh, que si no lo pulso, eh. ¡No, no, yo no! ¡Lo voy a conseguir! ¡Lo voy a conseguir! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos! ¡Que lo pulso, eh! ¡Víctor, no estás! ¡Gol! ¡No! ¡No lo pulses! ¡Vamos, Timba! ¡Tres! 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 ¡No! ¡No! ¡Timba! ¿Por qué pulsa, Rius? ¡Corre, Víctor, corre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Cómo que no ha pulsado? ¡Esta no la pasa, Víctor! ¡Esta no la pasa! Que sí que la paso. Mira, voy a llegar a ese bloque allí. ¡Tres! Mira, por aquí, por aquí. ¡Tres, dos, uno! ¡Y vamos! ¡Vamos! 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 ¡No me he quedado a nada! ¡Qué asco! ¡Vale, vale! ¡Ahora pillas, Víctor! ¡Pillo yo, pillo yo! ¡Te vas a enterar! ¡Pollo, pollo, pollo! Voy a cobrar mi venganza. Porque me han matado al final. Así que ahora me toca a mí. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale la venganza? Pues vale vuestras muertes. ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué mala persona! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Ostras, espira! ¡He pensado una cosa! ¡Dime, Víctor! ¡Pero si tú no sabes pensar! Que si os dejo ahí, os vais a morir de hambre. ¿Qué? ¡Y tú también! ¡No, porque yo también! Yo tengo para comer pollo y gato. ¡Eh! ¡Gato loco! ¡Vácame de aquí! ¡Vácame de aquí! ¡Ya le doy, ya le doy, ya le doy! ¡Vamos! ¡Liberaos! ¡Liberaos a las bestias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérame, tío! ¡Espérame! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre esta! ¡Pero la siguiente no! ¿Dónde como quedó? ¡Espérame, pichitos! ¡Uy, vaya que os van a matar los pichitos! ¡Equívalos, esquívalos! ¡No, pichitos, no me deja pasar! ¡Es un pico, pichitos! ¡Es un pico, pichitos! ¡Es un pico, pichitos! ¡Es que se abra la puerta! A ver, la puerta de la izquierda es la buena. ¿Qué? ¿De la izquierda? ¿Es esta, no? Sí, es la buena. ¡Pruba de tu timba! ¡Ah! ¡Pruba de medio! ¡Qué asco de gente! ¡La lógica redonda! ¡Vale, esto ya sí que sí! ¡Esto es un reto personal! ¡Me lo voy a pasar! ¡Sí, esto es un parkour! ¡Vamos, timba, vamos! ¡Bájatelo, timba! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Qué liado! ¡Qué se lo ha pasado! ¡No, no, no, timba, no ha pasado! ¡Río! ¡Timba, qué me... ¡Hola, lo puedo volver a activar, timba! ¡Así que yo venía de aquí! ¡Lo activo! ¡Lo conchaleo! ¡Lo conchaleo por mi madre! ¡Felicidades! ¡Nada! ¡Usted me ha podido un marido de estrella! ¿Qué haces? ¡Lul! ¡Unas pesas ahí al fondo! ¡Unas pesas! ¿Una es qué? ¡Un gimnasio! ¡Corre! ¡Un gimnasio! ¡No! ¡Eh, si anda! ¡Si anda! ¡Dale el botón! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Liberada al pollo frito! ¡Ega eso es rápido! ¡Ven, inténtalo! ¡Yo quiero el pollo frito! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Pero Timba, no la actives tan deprisa! ¡Pero Timba, no la actives tan deprisa! ¡Pero Timba, no la actives tan deprisa! ¡Paciencia! ¡No, hay que esperar a que pase y entonces la activas! ¡Malu! ¡A ver! ¡Pero ahora está dentro! ¡La activas! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Qué tonto, Víctor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chicos! Bueno, es lo que haga la Zenix, mejor. Ah, los pinchitos no valen para nada. Los pinchitos no valen para nada. Los pinchitos se han muerto, Timba. Se han morido. Se han morido. ¡Eh, pollo, aquí, aquí, pollo! ¡No, no, no, no! ¡Pollo! ¡Que lo ha sido otra vez, eh! ¡Que lo ha sido otra vez! ¡Que se ahoga, que se ahoga! Vale, vale, ¿qué puerta elegimos? ¡Por la del medio, Rius, por la del medio! ¿Por la del medio, Rius? Sí, 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 sí. ¡Es la segura, es la segura! ¿Por la del medio, por la del medio, tiro? Sí, sí, por la del medio, por la del medio. Pues mi lógica, mi lógica triangular dice que por la de la derecha. ¡No! ¡Que asco nos ha pillado! ¡Que asco! ¡Eres cruel, pero justo! ¡Esto no te lo pasas! ¡Pero Timba! ¡No le des todos los botones, no le des! ¡Solo nos queda esta trampa! El Timba me lo está activando para que pase, porque el ritmo es real. ¡Mentira, no es real! ¡Tírate al agua! ¡Tírate al agua, llámame lo que hago! ¡Tírate al agua! ¡Toma! ¡No! ¡Tírate al agua! ¡Esperate! ¿Ahora qué hacemos? ¡No! ¡No le des Rius, Rius! ¡No le des, por favor! ¡Pero Rius, negociemos! ¿Qué negociación queréis? Eh... ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, si vuelves atrás! ¡Tírate al agua otra vez! ¡Tírate al agua! ¡Te damos un pollo sin freír! ¡Sí, venga va! ¡No! ¡No!